¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Estamos acá con el SirTiki, papá, el mejor Darius de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, unida, hablante, hispano hablante de la República Occidental de China. Un hermoso de la vida. ¿Cómo anda? ¿Vive todo bien? ¿Cómo anda? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme de vuelta. No, por favor. Sos un gran invitado, sos muy querido por la comunidad. Vale, tirá a cualquiera. Vamos a ver a este loquito que tiene 2K de LP en el Super Server chino y cómo se ve cuando juega Darius. Ya lo habíamos analizado en una oportunidad anterior, pero ahora vuelve en forma de fichas y en forma de montaje, amigo. Bueno, entonces vamos a ver. Capaz que, no sé, nos puede tirar data de algo interesante, ¿eh? Con una Yumi encima. Ok. A ver. Tengo carga ahí con el Atrox, Tuki. Bueno. Bueno. A ver, va 20 de 3. Hay que aclararlo, ¿no? Hay que aclararlo. Capaz que se pudo haber hecho un Q-flash más lindo ahí, pero bueno. Estaba tan fit que hizo click de rey. Acaba 6-2. No está tan fit. Está fit. Acaba bien. Posicionó. Eso, eso, mira, pausa. Te quiero explicar eso. Es un truco contrario contra Yasuo. Si le tiras la E cuando te tira el tornado no te puede voltear porque lo se hacías hasta el mismo tiempo. Es un truco que hago siempre contra el Yasuo. Es muy buena. Buena data, amigo. Se muere primero, le esquiva la... ¡Lo esquivó! La Q y la unata. Le esquiva la Q el Yasuo. ¡Qué rico! ¡Ole! ¡Pete de mierda! Y la segunda Q también. Tan grado. Ahí se va. La hizo joya, ¿no? Ahí agarra la Mumu, lo taquea. Pasidita. El Chile baila. Tuki. Tuki, básico R, Tuki. Ese era el básico R. Ni siquiera el básico R nada más. Siquiera el básico R. Bueno, ese flash un poco... Un poco ahí, pero... No, penta. Un penta, un wilde. Y ahí está sin vida. Bien, lindo reflasher atrás. No sabía eso, amigo. ¿Podés canalizar la R de Darius y flashear para sacar? Lashar donde quieras. ¡Mirá! Podés castear la R e irte, literal. Ahora, quiero ver eso de nuevo porque... Estuvo rico ahí porque se afó de un daño que lo iba a matar ahí. Le iban a matar, literal. Se afó con eso. Ahí, básico R. Y la Q esa... Esa Q clashe, literal. La puntita, sí, sí, sí. Para mí no le pegó, pero... Ahí nomás. Vamos a decir que sí. Así que sí. Está bien el hitbox. Ahí tiene cuatro caras con el Nasus. Le agarro a la Q. Y le pegó a la Q los dos. Tuki. La R, Tuki. Chau. Amigo, ¿te acordás cuando jugaste contra el Sintop? ¡Oh! Yo cuando me pego el dedito del pie contra la estufa. ¡Oh, la Fue! ¡Nunca vi eso! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero qué rico! Sí, jugó bien. Jugó, jugó. Posicionó la Q, Tuki. Q. Flash para que le pegue sí o sí. W. R. Y nos vemos en Disney. Y además no pudo... No tiró la E por el maná. Y tiró el rojo al lío. Sabía que no le daba, así no. Impecable. 1-B4. Valencia la mierda. Valencia la mierda. Básico R. U. Por favor. Ahí yo hubiera tirado Q en vez de básico R. Pero... Pero y Barre hizo... Muy violento. Contra violento. Y... Mirá, está con bebedor de sangre ahí. Sí. Papá que era un parche en el que estaba bien eso. Yo creo que en el inicio sí se nos paga con eso. Ahora no. No, ahora no. Ahora rompe avance. Ahí, por ejemplo, a las Camils, está bueno cancelarle la C con tu B. Claro, cuando empiezas a canalizarla, se la cancelás y ya no tiene más altos. Así que no podés zafar. No, al revés. Cuando toca la pared. Ah, cuando toca la pared. Ah, cuando toca la pared. Si no, se va. Ah, mirá. Tuki, tuki. Buena data, buena data. Ah. O sea, el segundo recast. Sí, exacto. No, el primero. Si no, se te va. Mirá, mirá. Hay que estar atento. Ahí le voy a la culo a los tres. Está haciendo mierda. Es que eso es lo que tiene desagradable, amigo. La ejecución. Nunca te armaste Darius full AD para ver qué onda, amigo. Es bizarro. 1700 con una R. ¿Te hiciste qué? Sí, sí. 1700 con una R, digo. 1700. Partiste al medio de alguien, literalmente. Sí, sí. Con el básico nomás de la doblevena, D, tal. Aparte la cabeza. Darius con Phil infinito. Sí. Te mete un básico, tío. Te explota el cerebro. Ahí vas a taquear con el Tigraga, mirá. ¿Qué sé? Fue el rector Tigraga, porque tenía cuatro cargas. Ahí va la Zoraka, ahora la Jhin con la R nomás. ¡Oh, y se canaliza igual, amigo! Pumba. Una R.I. Tengo que ir. Está con Jomu. ¿Cómo prendemos? Yo me hago Jomu, todavía, seguido. ¿En serio, amigo? No me fedeo, me compro Jomu. Sí, sí, sí. Vos sos un terrorista. Pero tenés 900 L.P., así que algo debés saber que yo no. Venga, gale. Está bueno, ¿eh? A veces cuando te fedeás, te podés armar cualquier mierda. Con Darius AD y haces mierda. No, no tiene sentido lo que se cura. Sí, la letalidad en mid, también. ¿Jugarías Darius Mid letalidad? Sí, los juegos. Ah, sos un hijo de puta. Sí, cuando me toca contra un Casadín o algo de eso, no le dejas jugar con nada. Le haces una fiesta al Casadín. Sí, le pegás un básico y le partís la vez. ¿Con Fantasmal? Eh, sí, sí. ¿Siempre Ghost? Eh, siempre Ghost. Ignade the Cagón. Ignade the Cagón, me encantó esa aclaración. Claro. Igual al Ghost le sacás mucho más, amigo. Mucho más. Eh, pero por abuso. Hasta para ganar un 1v1 le ganás al Ignade. ¿Literal? Caiteando y metiendo un par de habilidades más, ya está. Es una cosa que quitea mucho Darius, aunque no parezca. Con la pasilla va quiteando una banda. Tuki, juega los 3. Tuki. R el Timo. Como vemos, Timo. Tuki. Q, R. Pumba. Pumba. No, 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 no. Impecable lo hizo ahí. No me vas a decir que ahí no lo hizo bien, porque lo hizo God. Y se va, la hizo 10. A ver ahí también. Y va a esperar a que despierte para voltearle. Pumba. Una Q tendría que tirar ahí. Y ahí se matan todos. Nah, es que no tiene sentido lo que se cura con... Y la mata, la mata, la mata, la mata. Se muere, se muere, se muere. Mil de oro. ¿No te parece muy satisfactorio cuando pasa eso, man? Me encanta. El sangrado. Gracias, TheWare. Gracias por suscribirte. Me desangran y me parece que lo podés matar. Digo, se desangran y decís... Ah, lo maté. Lideral. Amigo, mirate esto. A ver, yo miro. R y entra el daño de la R. Y se queda ahí. O sea, no solamente el chabón es buenísimo, sino tira facha al mismo tiempo. Jugar con facha es lo mejor, amigo. Tuki, Q a los dos. No, 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 no. Literal. El mío en secreto con Darius, comprarte cronómetro. Yo siempre lo hago como de tercera. Te hace la diferencia en las teamfights o hace facha. Tuki. Tuki. Qué miedo que mete este personaje. Del BR. Pumba. Encima, lo peor de todo es que se para de mano, lo intentás matar y no se puede y se cura y te explota. Es muy injusto. Te confían, a veces tiene poca vida, pumba. Le curaste toda la vida a vos. Entró con 100 de vida, terminó con 2000. Sí. Un sin sentido. A ver ahí. No tiene W. Lo alcanza, lo alcanza. Pumba. El slow que da la W también es opcional. Tuki. Y la velocidad de movimiento de los hitos también. Tuki. Tuki. Está con 90 de maná hace media hora, amigo. ¿La R no tiene costo de maná? Eh, no. Solo la primera. Claro. Los resets no. Y luego el 16 no tiene costo. Ni la primera. Verá. Che. Eso hace mierda. El R se quiere robar el varón. Casi. Los acomoda todos. La Q. R. Aunque se mata todo. Qué excelente, amigo. Ahora entiendo cómo funciona Dario. Chau. ¿Y sabés por qué salió bien eso? ¿Por qué? Gracias al Fizz. Que se acercó. Sí. Si Fizz no se acercaba, no sacaba pasiva a L. Y hasta se... Podían haber perdido eso literalmente. Pero aprovechen. Cuando se para mal el enemigo. Tres level le saca. Así que corre. Y por favor, pero le sacaba tres niveles también, amigo. Qué montaje es ese. Sí, sí. Capaz que estaba en el alto igual. Y saca tres level. No sé. Los tablanos se tiltean a veces, ¿eh? Sí, amigo. Sí. Aún en el alto. Sí. Hay una Q. ¡Oh! ¡Clutch! ¿Vos también querés pija, Lissandra? No, 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 no. No, no, no. No vemos. Qué asco, amigo. Mal. Esto es el pan de cada día para vos, ¿no? A ver, eso que hizo ahí estuvo bastante mal, de agarrarlo con la E de una. Pero la Fiora no les pudo muy bien tampoco. Tipo, no ganisin con la E de una porque te pueden uplayar. Claro, te tiran la W ahí, no sé. Sí, y te tiran las 4 marcas de una, no tiene flash encima. Pero bueno, ahora corrió, prende phantomile y lo mata. Si, la Fiora la dudó para hacer las 4 marcas. Eh, ni usó la W todavía para nada. No, la Fiora es malísima, que creí que te diga. Eso es algo que hago mucho también, mucho proxy. Y lo mató de sanar. Y se cura contra el chinchado. Sí. La casita. Mirá como gana el tiempo, kitea, es verdad lo que decías de kitear. Esperás un par de cooldowns, la Q, la W, Tulti. Nada poco. Slow. Nada básico, da rato también. Porque la gracia realmente del personaje es taquear la pasiva. Y el AD extra que te da. Te gana la larga. Claro, no es que te da una pasiva y Tulti pega mucho, no. Te da una pasiva y todo pega mucho. Claro. Tira eso que me queda. Chao Urgot. O también que le pija. Chao Chogat. No vemos Chogat. No vemos Lulu. La R no ignora escudos, ¿no? O es True Damage. No, no. Ah, es True Damage. O sea, es daño verdadero, pero el daño verdadero no ignora escudos. Claro, no ignora escudos. Sí, igual. El armadura y el MR ignora. Es True Damage. Sí, ese es el otro. Ah. A ver si saca 5 cargas. Ahí tiene 150 AD. ¿Normal eso? ¿La D? Sí. Sí, pero mirá lo que le da cuando saca pasiva. Es un early, mirá. Claro, es verdad. De 80 a 151. Amigo. ¿What? De 80 a 151. Con razón Darius me caga esos papos, amigo. Claro. 98 de AD. Y mirá, mirá. 100. 148. 151. 160. Un poquito más creo. 160. Mirá lo que le pega con el pasivo, mirá. Tuki. Nah, nada. Un sin sentido. Eso de la pasiva nomás. Literal. Amigo. Y el late te da el triple A del late. Con razón. Ahí pasó de 120 a 200. Acá se muere. Acá se tiene que morir. A ver. Tiene la E. Acá se muere. No se muere. Y se muere. Y se muere. Alto Diego, chabón. Gracias, Tiki. Gracias por verlo conmigo. Buena data. Tiraste, brother. Nah, las ordené, amigo. Tagado ese tipo. Gente, no se olviden de seguir a Tiki en sus redes. Como siempre, el menor médico de la bombachita. Nos vemos en Disney. Jiji. Nos vemos. Em � 비os. Otro. Dez. Corro?」 Plug. Cuatro. Cuatro. Theseού. Gracias.